La loratadina en nuestros perros La loratadina es una alternativa en caso de alergia a nuestros caninos, cuando no tenemos un veterinario 24 horas cerca. Nuestros perros pueden sufrir alergias a alimentos, tanto como olores, hasta químicos de limpieza del hogar. En mi caso, yo tengo en casa perros de la raza Bulldog francés, que son broncocefálicos y son muy propensos a alergias de cualquier tipo. Y en el transcurso de una alergia pueden llegar a sufrir un paro respiratorio, ya que se pueden bloquear las fosas nasales provocando paros respiratorios. Si nuestro perro se ve así, es una alergia, pero si tú dices, nunca le había picado algo o que se haya puesto así, ponte a pensar en algo que haya comido. Por ejemplo, él es mi perro Ferragamo. Una noche antes de dormir tiré por accidente un trozo de jamón. Para la madrugada, él ya estaba muy agitado, rascándose y obviamente estaba lleno de ronchas en su lomito, tanto en su cabeza y obviamente nosotros asustados, pues nos pusimos a investigar y pues magia. Nos encontramos con la Lorotadina y hasta la fecha la sigo usando como mi aliada contra las alergias de mis perros. Después está Luna. Luna olió un detergente de limpieza y se hinchó solamente de su carita y se usó Lorotadina y listo. Después también está Pan. Pan pues comió un dulce que mi niño tiró y ella súper lista, lo quiso desperdiciar y lo comió. Y así quedó. Y sí, pues eso es todo. Espero que te hayan servido mis anécdotas con mis perros, con mis perritos. Y que no dudes en darle Lorotadina porque pues para eso te estoy contando mis anécdotas. Y así. Y pues no olvides darme like y ayúdame a suscribirte para poder así entender que te gustan mis videos y poder seguir subiendo más. Y gracias. Hasta la próxima.